Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 114 de la telenovela turca todo por mi familia, comencemos. El capítulo de hoy comienza en el colegio Atamán, Homer se encuentra con Jasmine y le pregunta cómo ha seguido. Quiso llamarla, pero no lo hizo porque pensó que estaba dormida. Zarp les pregunta qué clase de relación tienen ahora ellos dos. No le gusta la actitud de Homer y será mejor que no se cree falsas ilusiones. Jasmine le pide que se calme y le dice a Homer que está mucho mejor. Zarp, molesto, les dice que entonces pueden hacer lo que quieran si son tan buenos hermanos y se va. Jasmine le pide a Homer que entienda a Zarp y se va detrás de él. Homer toma un café con Susan, quien lo felicita por querer tener una buena relación con su hermana. Oguljan encuentra a Tolga con Leila escondidos en una escalera y les pregunta qué hacen allí. Ellos miran hacia arriba, ya que están observando al director Burak hablando con Tarjan, intentando convencerlo de que se vaya y resuelva sus asuntos con sus hijos fuera de la escuela. Oguljan se acerca a ellos y les dice que buscó a Tolga y a su hermana por todas partes, pero no los encontró. Tarjan dice enojado que encontrará las escorias de sus hijos tarde o temprano. Burak le pide que sea respetuoso y que no olvide que está en un colegio. Tarjan dice que regresará y se va. Tolga sube con Leila y les agradece por ayudarlos. Burak le pregunta qué harán ya que eventualmente su padre lo seguirá buscando. Tolga responde que no lo sabe. Lo único en que piensa ahora es en huir de ese hombre, porque no piensa regresar a su casa bajo ninguna circunstancia. Ellos van a clase y encuentran a la profesora anunciando un nuevo evento. Se trata de un evento familiar en donde todos los padres tendrán la oportunidad de conocerse mejor y participarán en juegos y concursos. Será un gran día y muy divertido. Tolga y su hermana solo ruegan porque su padre no vaya. Y Sarp aprovecha para decirle a Omer que él no tiene que preocuparse, ya que no tiene padres que llevar. Yasmin le exige respeto y la maestra silencio. En el club Yakut, Ahmed y Nebat están hablando. Ellos ven llegar a Kif con una caja con sus cosas en la mano y Ahmed le pregunta cómo se atreve a ir allí. Nebat le explica que él ha sido recontratado. Ahmed le pregunta cómo puede pensar en hacer algo como eso sin consultarle y después de todas las atrocidades que ese hombre cometió. Nebat responde que todos merecen una segunda oportunidad y al ser la socia mayoritaria no quiere que cuestione su decisión. Ahmed le advierte a Kif que lo estará vigilando y si roba una sola cosa entonces lo lamentará. Después de salir del colegio, Doruk llega a casa completamente enojado y le grita a su madre cómo se atreve a buscar a Sige para exigirle que lo deje. No quiere que se entrometa en su vida y le muestre los escritos que ha hecho. Él le pregunta por qué no los deja en paz. Nebat responde que al parecer él no se valora ni tampoco a su vida para querer solamente casarse con esa chica y tener hijos mientras viven en la pobreza. Está tirando a la basura sus esfuerzos como madre. Es muy joven y le falta mucha experiencia. A Sige no merece estar con un joven que tiene todas las oportunidades profesionales a su alcance. No lo va a permitir. Doruk le dice que él jamás pidió esos lujos. Desea que ella sea feliz con sus lujos y pone sobre la mesa su billetera y las llaves de su auto mientras le dice que ya no quiere nada más de ella y se irá de la casa. Se quedará sola. Nebat le grita que es un ingrato y después de que Doruk se va, Nebat se siente aún más preocupada. Tolga y Leila se han ido a ver con Oguljan y un agente inmobiliario del vecindario a ver una casa en alquiler. Ellos se sienten cómodos en ella y es acogedora, por lo que deciden tomarla. Leila le pregunta a su hermano cómo la amoblarán y Tolga responde que primero deben ocuparse del alquiler. Oguljan les dice que tiene un amigo que vende muebles de segunda mano y le pedirá que les haga un buen descuento. Tolga le agradece a Oguljan por ser una gran ayuda y abraza a su hermana. Cuando Emel llega a casa de la escuela, A Sige habla con ella sobre una llamada que recibió de la directora de la escuela sobre una clase que la pequeña evadió solo porque no cuenta con el uniforme apropiado para la misma y los demás estudiantes se burlan de ella por esto. A Sige le pregunta a su hermana por qué no le avisó que necesitaba ese uniforme y Emel responde que no quería darles más gastos. A Sige le dice que la han ascendido en el trabajo y mañana pedirá un adelanto para comprar ese uniforme. Emel dice que está bien. Susan ha llevado a casa de Omer algo de comida que ella ha preparado. Mientras prepara la mesa, escuchan que tocan a la puerta y al abrir vemos que se trata de Yasmin con su padre, Ahmed. Ellos entran y Yasmin le dice a Omer que ha ido para llevarle un regalo como agradecimiento. Ahmed al ver la comida de Susan se acerca y reconoce un olor de la sopa que no sentía hace mucho. Susan les pide que se queden a cenar con ellos y Ahmed acepta. Omer mira el regalo que se trata de una foto enmarcada de él y Sevgi. Después todos toman asiento y dicen que aunque el momento es muy extraño, también los hace sentir muy bien. Omer sonríe. En la noche, Doruk ha llamado a su padre para pedirle que le permita quedarse con él y con Susan por un tiempo. Una vez allí, es Susan quien lo recibe y ella le pide que le tenga paciencia a Nevat. Ella se calmará en unos días. Doruk responde que es difícil que su madre cambie de opinión y espera no incomodarlo si vive allí. Susan responde que no hay ningún problema y Doruk comienza a ver cómo cambia la vida a la que estaba acostumbrado. Tolga está trabajando en el restaurante del club y al verlo preocupado, Akif le pregunta qué le pasa y Tolga le comenta todo lo que ha vivido con su hermana. De repente, ambos miran hacia la entrada y se dan cuenta de que Tarjan llega a buscar a su hijo. Akif le pide a Tolga que se vaya ahora y sale a preguntarle a Tarjan qué hace allí, si le había dicho que no quería volver a verlo. Si sigue buscando a Tolga, él mismo se encargará de golpearlo y humillarlo. Tarjan enojado responde que no descansará hasta encontrar a Tolga y cuando lo haga, hará que se arrepienta de esta decisión que ha tomado. Él sale del club. Akif va a ver a Tolga y le pide que trate de no dejar a Leila sola y si Tarjan lo sigue buscando no dudará en llamarlo. Tolga le agradece por toda su ayuda y se va directamente a casa. Por otro lado, vemos que Nevat llega al negocio de confección en donde trabaja Asiye. Gulai, la compañera de Asiye, es quien la recibe y le indica en dónde queda la oficina del dueño. Ella entra a la oficina del jefe y le dice que ha ido para pedirle algo sobre una de sus empleadas llamada Asiye Eren. Será directa porque no quiere perder tiempo. Lo que quiere es que la despida. Si lo hace, le dará 10.000 liras. Ella saca el sobre con el dinero y el jefe lo considera. Un rato después, Asiye llega a su turno nocturno muy contenta porque la han ascendido. Sin embargo, su jefe se acerca a ella y le informa que desde ahora ya no trabajará para él. El negocio no ha ido bien y tiene que hacer recorte de personal. Asiye comienza a llorar y le dice que no puede hacerle eso. Tiene que comprarle cosas a su para la escuela. Si quiere, puede trabajar doble turno por el mismo salario. El jefe responde que no es necesario y será mejor que se vaya ahora. Asiye sale corriendo y Gulai la persigue. Ella le pide que se calme y dice que intentará hablar con el jefe nuevamente. No es justo que la haya despedido así. Asiye debe tomar asiento para asimilar todo y muy triste dice que ya no podrá comprar el uniforme de su hermana. Desde su auto, Nebat observa todo y dice que eso es lo que ella merece por arruinar la vida de su hijo. El capítulo termina con Nebat. Ella llega al club y entra al restaurante, en donde tan pronto ve a Omer toma un poco de café y lo riega sobre una mesa. Ella lo llama y le pregunta ¿por qué está así esa mesa? No para eso es que le pagan. Eso es inaceptable. Omer le asegura que hace 30 segundos la limpió y no estaba así. Nebat dice que ahora la trata de mentirosa. Akif les pregunta ¿qué es lo que está pasando? Y Nebat ordena que despida a ese joven ahora mismo. No quiere que trabaje en su club. Omer se sorprende y Nebat lo trata tan mal que él deja la bandeja en la mesa y se va. Akif le pregunta a Nebat ¿qué es lo que le está pasando? Y ella responde que solo quiere ver sufriendo a los huérfanos Eren. Eso es lo que merecen por haberla alejado de su hijo. No le importa nada más. Cuando Omer regresa a casa se encuentra a su hermana llorando. Él le dice que fue despedido por una simple mancha y ella le dice que ella también fue despedida. Es muy extraño que les haya pasado eso la misma noche. ¿Ahora cómo le comprará a Emel su uniforme? Omer la abraza y le promete que saldrán de esa. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.